Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Condecí de amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo yo Abrázame 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 muy fuerte amor manténme siempre así Abrázame 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 muy fuerte amor que si no soy feliz Abrázame muy fuerte amor Manteme así a tu lado A tu lado Hoy quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca de dolor he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene No se detiene amor Abrázame muy fuerte amor y que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame 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 Como si fuera la última vez no sé cuánto tiempo te tendré Abrázame Abrázame muy fuerte Abrázame Porque al mirar al cielo yo siempre agradezco por la bendición de tenerte a mi lado Abrázame 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 Yo quiero agradecerte amor Quiero agradecerte a ti Lo que tu me has dado ¡Abrázame!